Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel, pero muchos de mis amigos me dicen Mike. Estoy aquí haciendo mi primer vlog. ¿Por qué decidí hacerlo? Bueno, pues es un nuevo proyecto que tengo en el que me gustaría resumir, plasmar muchas cosas que sé, o que algunos de mis amigos saben. Yo tengo cuenta en YouTube desde el 2006, pero es hasta ahorita que me estoy metiendo, porque siempre le cambiaba mundial, siempre que ponía en México y ponía videos más vistos, me salía un gol o una novela o de patito. Exactamente un mes había visto en los canales más vistos en México dos vloggers que eran de dos chavas. Se me hicieron muy padres, me metí a su página y me llevó a otra y a otra y a otra y a otra y me di cuenta que hay un chingo de güeyes que también hacen esto. Entonces yo dije, ¿por qué no? Aunque sé que este vlog tal vez lo vean tres. Mi perro, yo, uno que otro güey. Pues no importa, al menos alguien lo vea. Pero para que no se vayan sin nada en este video, les voy a recomendar una película que vi la semana pasada. Se llama Paradas Continuas, de unos chavos que convierten en una combi, en un tipo motel. Al final como que no me gustó tanto, nada que ver con la película. Está muy padre. Esa canción que está ahorita de hecho es del soundtrack de la película, que me hizo muy chida. Y a mi perro y a ti, pues estaría chido que te suscribieras. Bye. Quiero tenerte cerca para huirte mejor, hola mi amor. Quiero tenerte cerca para huirte mejor, hola mi amor.